Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se te cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío En las noches de frío Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los discos que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Y escucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, así fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor, 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 mucho dolor Un poco de amor, mucho dolor Un poco de amor, mucho dolor